Para los ejemplos, considera la siguiente situación. Supón que en un cierto periodo del año en la prensa escrita ecuatoriana se ha publicado 35 noticias políticas, aquellas que tratan temas de la política nacional. 46 noticias sensacionalistas, aquellas que manipulan la información con la intención de producir sensaciones, emociones o impresiones. 498 noticias culturales, aquellas que informan sobre las manifestaciones artísticas y cotidianas de la comunidad. 22 noticias deportivas, aquellas que informan sobre el acontecer deportivo ecuatoriano. Y 461 noticias varias, dedicadas a informar o comentar temas que no guarden relación con ninguno de los anteriores. 1. ¿Son muchas noticias políticas? ¿Son pocas sensacionalistas? ¿Hay una diferencia significativa entre el número de las noticias de un tipo y del otro? Los números indicados, el 35 y el 46, no te ofrecen por sí mismos una respuesta. Pero si te preguntas, ¿qué tanto representa el número de las noticias políticas respecto del número total de noticias, la situación cambia? La respuesta está en la proporción de noticias políticas respecto del total de noticias, es decir, en el cociente. Número total de noticias políticas dividido entre el número total de noticias, que es igual a 35 sobre 1062, semejante a 32.957 millonésimas. Y se interpreta de la siguiente manera. Si el total de noticias representara una unidad, 32.957 millonésimas partes de esta unidad correspondería al número total de noticias políticas. En general, en términos de porcentajes, puede resultar más sencillo interpretar esta proporción. Es decir, en lugar de que el número total de noticias se represente con la unidad, se lo expresa con el número 100. Dicho de otro modo, si hubiera 100 noticias en total, ¿cuántas serían políticas? Para averiguarlo, simplemente multiplicas la proporción ya calculada por 100. Entonces, 32.957 millonésimas por 100 es igual a 3.2957. Así, el porcentaje de noticias políticas es 3.2957%. De cada 100 noticias, aproximadamente 3 de ellas son políticas. Segundo, la proporción de noticias sensacionalistas respecto del total de noticias es el cociente. Número total de noticias sensacionalistas dividido entre el número total de noticias, que es equivalente a 46 sobre 1062, semejante a 43.316 millonésimas y el porcentaje de noticias sensacionalistas, 43.316 millonésimas por 100 es igual a 4.3316%. Tercero, la diferencia entre las proporciones de noticias políticas y sensacionalistas es 43.316 millonésimos menos 32.957 millonésimos. Esto es igual a 10.359 millonésimos. Y la diferencia de los porcentajes correspondientes es 0.010359 por 100, semejante al 1%. Es decir, de cada 100 noticias, el total de noticias sensacionalistas excede en una noticia al total de noticias políticas. Cuatro, tal vez podrías decir que esa diferencia no es muy significativa. Sin embargo, si en lugar de 1.062 noticias, en total hubiera únicamente 106, entonces las proporciones correspondientes serían 35 dividido entre 106, semejante a 0.330189 y 46 dividido entre 106, semejante a 0.433962. Y la diferencia entre ambas sería de 0.103773. Es decir, ambas proporciones diferirían en un 10%. Lo que puedes interpretar de la siguiente manera. De cada 100 noticias, el total de noticias sensacionalistas excede en 10 noticias al número total de noticias políticas. En este caso, podrías pensar que la diferencia es más significativa que en el caso anterior, pues la diferencia porcentual es del orden de 10 noticias, mientras que en el otro es únicamente de una noticia. Cinco, en conclusión, los conceptos de proporción y porcentaje te permiten comparar dos magnitudes y establecer el nivel de diferencia entre ellas. En este caso, hay tres magnitudes, noticias, noticias políticas y noticias sensacionalistas. Para cada una tienes una medición, 1062, 35 y 46 respectivamente. Los cocientes, 35 dividido entre 1062 y 46 dividido entre 1062, representan las proporciones de noticias políticas y sensacionalistas. Respectivamente, tomando el total de noticias como una unidad, en cambio los porcentajes, 35 dividido entre 1062 por 100 y 46 dividido entre 1062 por 100, representan las proporciones de noticias políticas y sensacionalistas respectivamente, considerando que el total de noticias es 100. Seis, ¿cuál es la proporción y el porcentaje de noticias deportivas frente al total de noticias sensacionalistas? En este caso, la proporción es el cociente 22 dividido entre 46, aproximadamente 0,4783 y el porcentaje 47.83%. En otras palabras, por cada 100 noticias sensacionalistas, hay 47 deportivas aproximadamente. Ejemplo. 1. Supón que tienes tres noticias políticas, dos sensacionalistas, dos culturales, dos de deportes y dos de otro tipo. 2. Usando el método de las fichas, pones las noticias en un recipiente opaco y las mezclas. 3. Luego eliges dos de ellas al azar simultáneamente. Se plantean las siguientes inquietudes. A. ¿Cuál es la probabilidad de que las dos sean noticias deportivas? B. ¿Y la probabilidad de que las dos sean políticas? C. ¿De que la una sea política y la otra sensacionalista? C. Como se recomendó arriba, antes de continuar, enuncia de manera precisa cuál es el experimento y, en este caso, los eventos cuyas probabilidades quieres calcular. 4. Experimento. 5. Extraer dos noticias al azar simultáneamente de un recipiente con 11 noticias, de las cuales tres son políticas, dos sensacionalistas, dos culturales, dos deportivas y dos de otro tipo. 5. Cada una de las inquietudes planteadas constituyen los eventos. 6. Nombra con la letra X el evento. Las dos noticias seleccionadas son deportivas. 7. Con la letra Y, nombra al evento las dos noticias seleccionadas son políticas y nombra con la letra Z al evento. Una noticia es política y la otra es sensacionalista. 7. Determinación del espacio muestral. 7. Designa con P1, P2 y P3 las tres noticias políticas. Con S1 y S2 las dos noticias sensacionalistas. Con C1 y C2 las culturales. Con D1 y D2 las deportivas. Y con O1 y O2 las otras noticias. Entonces, los eventos simples serán los arreglos siguientes. Es decir, el espacio muestral contiene estos 55 elementos. Omega es igual al conjunto formado por todos los elementos de los arreglos vistos anteriormente. Asignación de probabilidades a los eventos simples. En este caso, como las fichas son idénticas y la selección de estas se realiza al azar, la probabilidad de elegir un par de fichas es igual para cada par de fichas. En otras palabras, todos los eventos simples tienen la misma probabilidad. ¿Cuántos eventos simples hay? 55. Por tanto, la probabilidad de cada evento es 1 dividido entre 55. Debe estar claro que, si sumas las 55 probabilidades, el resultado será igual a 1. Determinación de los eventos. Para el caso del evento X, las dos noticias son deportivas, hay únicamente un evento simple. X es el conjunto formado por el elemento S sub 50. En el caso del evento Y, las dos noticias seleccionadas son políticas. Tienes que el evento Y está formado por tres elementos. S sub 1, S sub 2 y S sub 11. Para el evento Z, una noticia seleccionada es política y la otra sensacionalista. Tienes que el evento Z está formado por los elementos S sub 3, S sub 4, S sub 12, S sub 13, S sub 20 y S sub 21. Cálculo de las probabilidades de los eventos. La probabilidad de que ocurra el evento X se calcula de la siguiente manera. La probabilidad de que ocurra el evento X, P sub X, va a ser igual a 1 dividido entre 55, pues el conjunto X tiene únicamente un elemento. ¿Qué significa esta probabilidad? Que si se repitiera la selección, por ejemplo, 100 veces, entonces 1 dividido entre 55 por 100, semejante a 1.8, semejante a 2. De esas 100 veces seleccionarían dos noticias deportivas. Para el evento Y, la probabilidad de su ocurrencia se calcula de la siguiente manera. La probabilidad de que ocurra el evento Y es igual a 1 dividido entre 55 más 1 dividido entre 55 más 1 dividido entre 55, que es igual a 3 dividido entre 55, dado que el conjunto Y tiene tres elementos. ¿Cómo se puede interpretar esta probabilidad? De la manera siguiente. Si se repitiera la selección 100 veces, entonces de esas 100 veces, en 3 dividido entre 55 por 100, semejante a 5.45, semejante a 5 ocasiones, se seleccionarían dos noticias políticas. Finalmente, la probabilidad de que ocurra el evento Z se calcula así. La probabilidad de que ocurra el evento Z es igual a 1.55 más 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 1.55 es igual a 6.55, pues el evento Z tiene 6 elementos. ¿Cómo se interpreta esta probabilidad? Si realizaras la selección 100 veces, entonces en aproximadamente 6.55 por 100, semejante a 10.9, semejante a 11. 11 veces obtendrías 11 pares de noticias en las que una es política y la otra sensacionalista.